y empezó la campaña política en bogotá lástima que sea costilla de las soluciones para los bogotanos ya los candidatos del petrismo están en un concurso de petri puntos a ver cuál se con gracia más con el presidente gustavo petro para que les dé el aval y uno de los temas es sin duda las mentiras para paralizar y acabar con la primera línea del metro de bogotá yo hago parte de la comisión del metro no de ayer no de antier siempre he estado en las comisiones de metro y les quiero decir señores organismos de control que también queremos ver la visión de ustedes hay un contrato firmado que se está adelantando que avanza que se está cumpliendo que el patio taller que si es el corazón del metro avanza en un 63% que la gestión predial está en un 90% que el traslado de redes está en un 86% que jamás fue invitada ni la alcaldesa de bogotá ni el gerente de la empresa metro a reuniones con uno de los socios del consorcio chino jamás y bogotá es quien firma el proyecto claro el gobierno nacional del 70% pero ojalá los que están dejando de estar en plenaria para irse a mirar la rendición de cuentas del plan plurianual de inversiones entiendan que los proyectos de infraestructura de bogotá se respetan el mismo de claudia lópez es descarado hoy le dice al presidente que no que la primera línea del metro si va a ir como estaba planificada cuando ella fue la primera que le dio el capricho al señor petro de poder abrir esta puerta que es peligrosísima para el futuro de la movilidad y el transporte masivo en nuestra ciudad hoy sale ella que le aplaudan sale hoy ella a hacer campaña tan es así tan es así que sale a hacer campaña que está convocando marchas en contra de este gobierno que ella misma ayuda a elegir usted alcaldesa es la responsable de que ese bárbaro esté manejando a colombia hoy de que vayan a soltar criminales para que vuelvan a las calles de bogotá y para que posiblemente nos frenen el metro no sea descarada usted y angélica han estado en campaña hicieron que petro fuera presidente y van a ser las responsables de lo que perjudique a bogotá me alegra que la alcaldesa de bogotá ayer la veo desesperada por fin haya entendido los temas de seguridad en bogotá y que haya decidido sacar siete líneas para trabajar con la seguridad de los bogotanos una de ellas en la que hemos venido insistiendo como equipo y que tiene que ver con limpiar la ciudad porque un alcalde también se escoge para limpiar la ciudad que ha venido aumentando en la inundación de basuras miren ustedes el colegio manuel cpeda vargas inundado de basuras y antier apuñalearon a un joven por robar el celular a la salida del colegio los entornos escolares están malta y un comando para transmilenio y uno para el centro perfecto que en el cuarto año haya entendido la alcaldesa claudia lópez y ojalá sus aliados como está la seguridad y por supuesto me alegra que hayamos bajado la tasa de homicidios pero cada día roban más atracan más y son más agresivos estos robos y atracos para los bogotanos preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas el proyecto de ley que estamos pensando radicar al congreso no es un proyecto de excarcelación y muchísimo menos un proyecto de impunidad no presentaríamos jamás un proyecto de impunidad es un proyecto que está centrado en restablecer los derechos de las víctimas favorecer la resocialización de las personas privadas de libertad y establecer un grado de actividad de las personas privadas de libertad que les permitiría irse reincorporando a la sociedad con la finalidad de evitar la reincidencia que precisamente es una de las preocupaciones que he escuchado varias veces a la querida alcaldesa yo creo que es más útil un diálogo con argumentos mirando artículo por artículo mirando que conviene que se le puede cambiar pero pues la democracia la democracia y bienvenida a cualquier forma de expresión democrática no vamos a discutir seguramente estamos todos de acuerdo en la finalidad de tener una sociedad con menos delitos con menos impunidad y este proyecto le apunta a eso con menos reincidencia y eso sí reconoce que nuestro sistema penitenciario es un fracaso total y usted lo sabe eso querida alcaldesa y lo saben todos los colombianos nuestro sistema carcelario no funciona bien tenemos que mejorarlo de eso se trata el proyecto y bienvenido el debate qué maravilla que nos estemos ocupando de esos temas aquí presidente estamos frente a una actuación irresponsable por parte del gobierno nacional y si la preocupación en general de la ciudadanía que es que no se siente segura y vamos además a premiar a los delincuentes sacándonos de las cárceles aquí hay que hacer un trabajo juicioso por parte del gobierno nacional aquí hay que construir más cárceles para evitar el hacinamiento pero aquí con esa justificación no podemos dejar a un lado el sentir de todo un país que es que se haga justicia capturando a los delincuentes en nuestro país por eso presidente yo sí he rodeado esa propuesta porque no podemos respaldar el que los delincuentes estén afuera en las calles o que de los delincuentes en una que estén en prisión domiciliaria al presidente yo sí quiero que más bien vayamos a las calles le preguntemos a los ciudadanos qué es lo que quieren quieren que los delincuentes estén en las cárceles porque estén en sus casas tranquilas quieren que los delincuentes realmente cumplan unas penas efectivas o quieren que los delincuentes estén en sus casas con comodidades y tranquilidad por algo son capturados por algo si existen las cárceles y esto no es un tema de socialización es un tema de justicia y por esa razón presidente sí espero que esta propuesta sea realizada por el gobierno nacional aquí no somos congresistas claro que no pero lo que decimos acá en el consejo bota pesa a nivel nacional por eso quienes cuidamos la democracia en américa latina en iberoamérica tenemos que estar completamente alertas sobre la actividad y conclusiones de la celac la presencia de gustavo petro con sus pares de américa latina seguramente estará dirigida a encontrar conclusiones de integración ideológica que bastante daño le han hecho a las democracias donde la han tocado lo que toca lo destruye todos alerta y todos en defensa